1, 2, 3, 4 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y al canal. Mi nombre es Mónica Moltó, soy fotógrafa y hoy vamos a hacer una sesión de fotos judua. Estamos en el estudio de una amiga llamada Nerea Vera. Ella es artista visual, se dedica a dibujar con tinta y va creando sus obras de puntico en puntico como ven. También interviene con cerámica, con vidrio crea objetos, carpintería y también hace vestuario, como este vestido que ven aquí que lo ha hecho a mano. Me cuenta que está inspirado en la obra de un artista cubano llamado Ernesto Briel. Es nacido en Guanabacoa en 1943 y es famoso por crear arte óptico. Es lindo, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos a la sesión. Como les decía, hoy vamos a estar haciendo fotografía voudouin. Para los que no conocen este género fotográfico, les cuento. Voudouin es una palabra francesa que significa tocador. Le llamaban en Francia a la habitación donde la mujer solía arreglarse y hablar. El escritor francés Marqués de Sade ayudó a que se hiciera famoso el concepto por las conversaciones íntimas femeninas. Entonces se crea el género fotográfico teniendo en cuenta todo esto. Actualmente se ha logrado tendencia. Son famosas tanto en Europa como en Estados Unidos. Es fotografía femenina y solo se puede crear de mujer a mujer. Lo más curioso es que se confunde con la fotografía de lencería. Porque bueno, también se utiliza bastante, pero no es necesario que la modelo deba de usarla. Aquí lo importante es el mensaje que vamos a transmitir. Por lo tanto, en donde se realice la sesión, la modelo tiene que estar cómoda y en confianza. En esta foto se busca más insinuar que enseñar. Es toda una experiencia para conocerse a sí misma. Enfrentar tus miedos ante la cámara para obtener un resultado auténtico, seguro, natural, con elegancia y delcadeza. ¡Susant! ¡Susant! Oye, aquí todos son lindos, por favor. Aquí voy a sacarte un poco más de trato. ¿Me muevas? Ajá. Muchas mujeres buscan apoyo entre sí con estos trabajos. Sobre todo, mujeres en el postparto que ven que su cuerpo no es el mismo y necesitan verse bellas. También mujeres que han pasado por alguna enfermedad y necesitan encontrarse. O también modelos y deportistas para demostrar su condición física. Pero no es cualquier foto. Recuerden que lo principal es que se transmite un mensaje o que signifique algo. Lo importante es mostrar la belleza de cada una, que es única. Elena y Elpi. Por primera vez trabajando solas. Sí, antes hemos hecho fotos en proyectos y colaboraciones. Pero hoy me dedico a esta sesión y el video. Elena es una de las mejores modelos con las que he podido trabajar hasta el momento. Y una de las razones es que nos entendemos muy bien. Cuando tengo una idea le comento y siempre superan nuestras propias expectativas. Además, tenemos gustos similares y eso es súper importante para conectar. Para hacer buenas fotografías es esencial. Mientras más pasa el tiempo, más confianza. Más emociones reales y mejores fotos. Más emociones reales y mejores fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te has sentido conmigo? Bueno, desde el primer momento siempre me he sentido bastante cómoda, que es lo que pasa que cada vez que trabajamos nos hemos sentido mejor y mejor y me he encontrado más a mí misma en cada foto. ¿Cuál fue la primera sesión que nosotros hicimos? La primera sesión que hicimos... Cuéntame Ya me estoy acordando Fue con Anshel, ¿te acuerdas? que nos fuimos para... Nos fuimos para como... Pues bollero Sí, un bollero, una naturaleza, todo muy yo, con caballo, con toro, tengo miedo al toro... Pero bien... Pero estaba con las fotos Me encantaron, todo el mundo siempre me decía Han sido tus fotos mejores, las que más lindas han quedado Y sinceramente, cada vez que he trabajado con Mónica es como que digo, estas son mis mejores fotos, estas son mis mejores fotos Y ahora estas, siendo que van a ser mis mejores fotos, o sea, encantadísimas Una de las fotos que me ha encantado muchísimo fueron las estilo victoriano O sea, el make-up, el vestuario y todas las fotos quedaron así preciosas, 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 preciosas Y Nermi fue súper importante para mí porque era la primera vez que hacía un desnudo, el cual tenía bastante miedo por mostrarme No, o sea, yo tengo seguridad en mí misma, pero en sí, la sociedad como iba a ver en el que yo, Elena, estudiante de medicina además A ser un desnudo, nunca jamás había sido oído un desnudo Pero me sentí súper bien, súper cómoda y actualmente estoy súper feliz y orgullosa de haberlo hecho Y qué mejor con Mónica porque me sentí espectacular, no fue algo como que tenía miedo o no, para nada, al contrario Súper genial, me encantó y estoy enamorada de esas fotos Y bueno, estas últimas que me encantan, que te lo hice, que están preciosas, estoy loca por tenerlas ya Y pues nada, no se miren las fotos como Mónica, no, se miren en mi anillo o en algún propósito de eso Ay, 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 ay Bueno, terminamos la sesión y ahora vamos a hacer un resumen, dime, cómo lo pasaste, cómo te sentiste No, ya, imagínate No, ya, no, no se fue Ya, fue tu cota, ¿no? Ya, fue tu cota En serio, a ti te lo creo que Elena me está mirando el ojo ¿Qué es lo que te sentiste? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo me sentí? Sí, a ver, vamos a hablar sobre los cambios que hicimos, ¿cuál fue tu...? Mis cambios preferidos ¿Tus outfits preferidos? Mis outfits preferidos ¿Pero los dos primeros? Creo que los dos primeros son más, digo Más relajadas Más relajadas, claro, en principio, no es lo mismo Pero sí, porque los dos primeros me encantan Todos me encantaron porque son muy yo, pero bueno Al final lo que hicimos fue un resumen de varios personales ¿De varias personalidades en mí? Exacto Pero todo bien Todo genial Es que todo, Mónica, amor, te es espectacular Yo la amo Todas sus fotos, cada vez que me hace fotos Es como que mejor y mejor y mejor Y es como que... ¿Cómo puedes? Sácame cada vez más linda y mejor de la foto Siempre saca lo mejor de uno Eso es espectacular Porque sabes Siempre que tú tiras fotos con ella Saca lo mejor de ti Y saca como tú eres Y eso es lo más importante Que te sientas cómoda Y es como tú Pero no solamente eso, o sea, sí No Gracias potame y crédito Pero que también tenemos más confianza Cada vez que hacemos fotos O sea, ya está... ¿Qué número ves? ¿Sesión número? ¿Cuántas? 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 No, cuántas, cuántas Cuántas Cuántas, cuántas Cuántas sesiones ya hay un vínculo Varios cambios en cada una Exacto Exacto La relación... Bueno, es que imagínate Después de irme podemos hacer cualquier cosa Ya todos otra vez Así que bueno Genial, encantadísima Cada vez mejor Hoy hicimos bastante Bastante contenido Bastante feels Así que bueno Entonces Hasta aquí este video por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos pronto Adiós 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 Entri nella stanza, sono tutti stesi, i loro cuore ti hanno visto e si sono resi Ti guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia letta e fine come in un racconto Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me